El fin de semana, la región y la provincia de Enloa registró precipitaciones en diversos sectores y que según los reportes no se identificaron grandes afectaciones, aunque sí se reportaron filtraciones en algunos centros de salud primaria y establecimientos educacionales, además de interrupciones en el suministro eléctrico en diversos sectores de Calama y en el Alto Enloa. Lo importante es decir que no se pronostican más chubascos de intensidad en la región y puntualizar que este frente que estaba pronosticado más para el sector sur de la región de Antofagasta, bueno, en su dinamismo tuvo repercusiones más hacia el centro de la región, pero ya va en declinación. De todas maneras, se han tenido reuniones sectoriales, reuniones técnicas a través de Senapred que han estado dando reportes permanentes de la situación de la región. Bueno, de acuerdo al comportamiento de esta masa que viene desde la zona central y que ha afectado buena parte de la zona centro-norte y hasta la región de Antofagasta, hemos experimentado particularmente en la provincia de Enloa y en la ciudad de Calama precipitaciones durante la jornada del domingo y en la madrugada de este lunes. De acuerdo a ello, no tenemos reportes de grandes afectaciones, salvo filtraciones en algunos centros de salud primaria y en algunos establecimientos educacionales, particularmente escuelas municipalizadas. En ese mismo tenor hemos tenido también afectaciones al suministro eléctrico durante la jornada dominical en distintos sectores de Calama y en Chiu-Chiu, también en el Alto Enloa. Se espera que durante esta jornada, de día a lunes, se vaya despejando paulatinamente. Durante la mañana vamos a experimentar nubosidad, variando a nubosidad parcial, y durante toda la jornada, hasta la noche, vamos a estar también experimentando vientos de hasta 70 km por hora. Asimismo aseguraron que la inestabilidad climática persistió hasta este lunes, con nubosidad y vientos, esperando que el fenómeno climático vaya normalizándose. Pero advierten que se mantendrían los pronósticos de ráfagas de viento, pero sin precipitaciones. La inestabilidad se mantiene solo por hoy, de hecho, durante la jornada vamos a tener nubosidad, vientos, no así precipitaciones, al menos en el área urbana de Calama, y ya al día de mañana debiera normalizarse efectivamente el clima para las y los calameños. De hecho, ya durante la jornada, el sol debiera dejarse ver por lo menos en Calama. Afectando, no de manera uniforme a la ciudad, sino que se fue concentrando en determinados sectores. Así, por ejemplo, el sector oriente o el sector sur, en algún momento experimentaron precipitaciones que eran algo más intensas que en otros sectores de la ciudad. Asimismo, también en el sector poniente, en distintos horarios. Por lo tanto, fue disparar el comportamiento de estas precipitaciones. E insisto, no generó grandes afectaciones. El llamado es a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso, sobre todo porque las vías se mantienen todavía con pozas de agua, con acumulación de agua, y eso podría generar también algún accidente si no se toman las precauciones. Un panorama de harto viento, como lo está viendo hoy día, por lo tanto, el llamado a las personas es justamente la protección, a proteger sus viviendas, verificar, como lo hicimos la semana pasada, verificar bien el estado de los techos, y sobre todo, ante la posible presencia también de tormentas eléctricas, hacer trabajos a la intemperie. Además, aseguran que los reportes del Senapred indican que el frente del mal tiempo está en declive, pero de todas maneras, llaman a la comunidad a mantener las precauciones necesarias, sobre todo ante los vientos que podrían llegar hasta los 70 kilómetros por hora.